Vale chicos estamos en un nuevo vídeo de Fortnite muy creativo y hoy os voy a enseñar en qué consiste los canales o los botones de Fortnite, ¿vale? En qué consiste hacer cosas con ellos, cómo funciona y todo eso. También tenemos que poner una isla, ¿vale? Da igual de todos los que más queramos, creamos una nueva isla o lo que queráis. Yo voy a entrar, ¿vale? Imaginaos esta isla mismo, ¿vale? Que no tengo nada. Vale, yo lo sé. Os voy a enseñar cómo es nuestra, ¿vale? Cómo se enseña. Cómo se enseña, va, cajo no lo sé, ¿no? Cogemos y tengo que hacer un botón, ¿vale? Debo hacer los botones. Botones, botones, botones. No, joder, estoy ciego. Ah, está aquí. Esto es un botón, ¿vale? Configurar que puede activar otro dispositivo para usarlo. Imaginaos, cogemos este botón, ¿no? Mmm... Vamos a seguir. Esto es nuestro botón, ¿vale? Para qué sirve. Es que, imaginaos, cuando vosotros iniciais el juego, si estáis viendo este vídeo, es que a vosotros a lo mejor pasa que pulsáis el botón y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Hoy os voy a enseñar para que... Para que sirve bien, ¿vale? Mira. Esto es un texto, imagínate, si ponemos... Cuando lo hayáis creada, va a salir interact, lo podemos cambiar, solo un plan. Ponemos, yo qué sé. Ponemos... Ponemos esto aquí, ¿vale? Esto, ¿vale? Esto, ahora vais a ver cómo va. El interactuar se habilita a recibir desde... Esto significa que, imagínate, se habilita a ver, ahora lo vais a demostrar. Bueno, esto es que si... Si ponéis otro botón y pulsáis... Bueno, eso después os lo enseñaré, ¿vale? Bueno, se habilita a recibir desde canal 1 y se habilita canal 2, ¿vale? Y el interactuar es cuando alguien pulse, pues se va a transmitir a este canal, que eso es lo que enseño ahora. Imaginaos, vamos a coger yo qué sé. Vamos a ver, ¿vale? ¿A qué canal lo hemos puesto? Al 3, ¿vale? Pues, imagínate. Al explotar, transmitir... No. Explotar a recibir desde canal 3. Ahora lo vais a ver. ¿Vale? Tenemos una bomba hasta ahí, ¿vale? Vamos a separarlo un poco. Para que no nos mate. Pues esto sería nuestro, ahora mismo... Lo que... Ah, no lo he enseñado, ¿vale? Vamos a hacer lo de habilitar, ¿vale? Vamos a coger otro botón. Otro, dos más. Ahora lo que voy a habilitar. Al interactuar, canal 1. Mira. Bueno, voy a borrarlo porque... Bueno, mejor no. Vamos a poner al interactuar, canal 1, ¿vale? Y el otro va a ser canal 2. Canal 1. Canal 2, ¿vale? Venga. Vamos a iniciar juego ahora. Y os voy a enseñar... Y os voy a enseñar... Lo que pasa ahora, ¿vale? Lo que va a pasar. Imaginaos, ¿vale? Yo entro aquí, ¿no? Vamos a bajar. Estos son los botones. Aquí es un deshabilitar botón, ¿vale? ¿Ves? No se puede. No sale para... Para que se pueda... Dar para... Mira. Si es aquí, se puede, ¿vale? Pues esto es que para interactuar, deshabilitar... Bueno, os voy a enseñar, ¿vale? Ahora lo voy a explicar. Se puede, ¿vale? Aquí se puede. Si le damos aquí, la vamos a explotar, ¿vale? ¿Veis? Eso es porque está con los mismos canales. Ahora os voy a enseñar el porqué. Mira, ¿ves? ¿Ves a enseñar otra vez? Mira, es que, ahora os voy a enseñar. Espera. No me deja, ¿no? Como si me deja aplicarlo, pero la vamos hasta explotar. Y ya, bueno, la vamos a no puedo explotarla. Aquí se me deja. Si le doy aquí... Ya me la voy a dejar, ¿ves? Ahora os voy a enseñar el porqué. Ahora os voy a enseñar el porqué. Mira, mirad. Mira, ahora os voy a enseñar. ¿Por qué es que cuando lo doy se puede usar y es así? Mira, por esto. Se habilita, habilita es que se puede pulsar, ¿vale? Al canal 1. Se habilita cuando recibe energía al canal 1. Y esto, cuando alguien puso el botón al canal 1, pues transmite al canal 1 y la energía del canal 1 llega aquí. Y se habilita. ¿Y por qué se apaga cuando pulsa ahí? Porque se deshabilita cuando transmite energía del canal 2. Y este, cuando pulsa, transmite energía del canal 2. La verdad, es más o menos difícil, pero cuando le va pillando tranquilo es fácil de controlar. Vamos a ver otro ejemplo. No lo sé, mira, vamos a hacer... No sé, ¿qué puedo poner? Vamos a poner esto, ¿vale? No está lo que yo estaba buscando. Aquí. Esto y esto, ¿vale? Esto y esto, ¿vale? Esto que es un altavo que le produce sonido. Esto y esto es un texto, ¿vale? Como este. Yo aquí en este texto pongo, vamos a ver. Ya pongo lo mismo, ¿vale? Aquí voy a mostrar, mira, visibilidad con otra partida oculto, ¿vale? Ocultar es que ocultar el mensaje, ¿vale? Y mostrar es que se muestra el mensaje. Al ocultar vamos a poner canal 3, que lo que está para es nuestro. Y esto por ahora después vais a ver cómo va. Vamos a ponerse activado porque no será el mensaje después. Y mostrar tiempo. Es el tiempo que será el mensaje. Estilo de texto, vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo extra grande. Tipo de mensaje, crítico, crítico. Mira, aquí lo pone. Que si los mensajes... En crítico es que si ponen otro mensaje, se va a ir directamente. Pero si no, pues va a ir como en cola. Pero si ese sonido, vale, en esa vez es que ahora lo vais a ver... Bueno, lo voy a desactivar, pero eso es que... Si no tienen sonido en el altavoz que he puesto. En ese altavoz, pues... Se va a escuchar una cosa rara, ¿vale? Y ya está, pues está configurado. Este es el sonido que queramos que se reproduzca, ¿vale? Pues vamos a poner... Fin 2. Vamos a poner el fin 1, ¿no? Volumen... Mira, el fin 1, mira el sonido. A ver, ¿viste, no? Vamos a ponerlo muy alto. Atenuación, es que imagínate. Es la distancia en la que se va a escuchar. Si ponemos... Cerrar... Pues... Que es muy poquillo. Y es la que se va a escuchar durante toda la isla. Ya da igual a la distancia en la que esté. Visible en partida. Que si quiere que se vea en partida el altavoz. En mi caso yo no quiero. Comportamiento de reactivación, ¿vale? Esto no sé ya qué. Esto ya no sé para mí. Se activa... Al recibir canal 3, ¿vale? Y apelita es lo mismo que con los botones. Que va o no va. Y vamos a poner... Vamos a poner otro ejemplo más. No sé... Imagínate. Vamos a hacer un ejemplo fácil. Vamos a poner una puerta aquí, ¿vale? Esto y esto. Esto hay que poner una puerta para que reconozca que hay una puerta. Nosotros, por ejemplo, la puerta está cerrada. O sea, no se puede abrir. Mija, hay que ser aquí un cubo, ¿vale? Esta es nuestra caseta, ¿vale? Nuestra caseta. La puerta estará cerrada, la partida, ¿vale? Abrir al recibir o cerrar al recibir. Vamos a poner desbloquear al recibir desde canal 4. Vamos a poner otro botón. Venga, otro botón. Ya veréis. Y esto va a ser... Esto puede ser para algunos juegos, ¿vale? Claro, pues vais a ver. A ver... Aquí, bueno. Esto se puede poner aquí o en otros caras. Yo lo voy a poner, mira. Para que me creáis. Aquí explotando, ¿vale? Esto que... Si pongo un objeto... Pues... Se va a abrir la puerta. Bueno, ahora os vais a abrirlo. No saca la basa, ¿vale? Bueno, vale. Todo suelto. Y esto, mira. Que bueno, yo que sé. Venga. Mostrar icono. Reiniciar. Bueno, estoy con un objeto y cosas así, ¿vale? Entonces, ya lo podéis ver vosotros míos. Al activarlo, transmitirá canal 4. Y eso lo que va a hacer es que la puerta se vaya a desbloquear. Que se pueda abrir. Pues, ahora no se puede abrir, ¿vale? Pero cuando inicie el juego no se va a poder. Ahora podéis verlo, ¿vale? Iniciar juego para que veáis todo lo que he puesto. Vale, me voy a pasar a bajar. Vamos a bajar. Este, vale, no, no. Vamos a ver los botones. Ya os sabéis, ¿vale? Se puede, se puede. Mira. Y ya no se puede, ¿no? ¿Habéis visto? Se ha escuchado. Se ha quedado. Vale, mira. Lo voy a poner otra vez. Lo veis, ¿no? Ya se ve. Vale. Es que soy muy tonto. Se me ha olvidado. ¿Cómo voy a abrir con lanzar a la base si no tengo lanzar a la base? Soy chitonto. Voy a poner esto aquí. Vamos con lanzar a la base. Generador de objetos. No, soy tonto. Esto también se puede hacer con canales que en plan, pues si quieres que con un objeto pues se transmite a otro canal o cuando genera el objeto, que si quieres generar el objeto tiene que recibir y detectar el canal. Que eso lo voy a enseñar ahora, mira. Canal 5, ¿vale? Vamos con el canal 5. Vamos a soltar. Vamos a europear esto aquí. Canal 5, ¿vale? Vale, vais a ver. Cogemos un botón, ¿vale? Un botón aquí, ¿vale? Vale. Vale. Tentro de actuar. Tentro de actuar. Transmite a canal 5 para que ahora aparezca esto, ¿vale? Y ahora vamos a verlo. Ahora va ahí, seguramente. A lo mejor lo he configurado más, creo que lo he configurado mal, ¿vale? Vamos. Vale, no, no, no. Bien, 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 bien. Ah, no, si yo configuro más. Bueno. Esto que si yo he dado aquí, pues generalmente afecto, pero lo he configurado mal, ¿vale? Bueno, yo tengo la de saco hecha, ¿vale? Vale. Vamos a lo mismo. No se puede. Así se puede. Y se puede salir. Y se puede darle, tal vez lo veis, ¿no? Vamos otra vez, para que lo veáis. Y ya está. Ahora vamos a ver esto, ¿vale? Mira. Bueno, lo puedo evitar, ¿vale? Lo puedo evitar y todo eso, pero... No se... Esto si lo ponemos en un puerto a armar de casa, pues... No se va a poder evitar, pero... Es bloqueado, no me deja. Lo veis, ¿no? Y entonces sí me deja, porque estamos unidos en un juego. Lo puede destruir claramente. Pero... No te deja abrirla. ¿Vale? Y para ver, quiero... Esto sí lo puede destruir, porque en algunos juegos, pues puedes poner que no se pueda destruir. Nada. Imagínate. Aquí pongo la calabaza, ¿vale? Ahí ya está. Mira. Ahora pone bloqueado, ¿no? No me deja. No me deja. Y si le doy... Me quito la calabaza, como veis. Y así me deja abrirla. Esta verdad es fácil si sale saldo. Y ya está, pues... Y ahora voy a poner un último ejemplo, ¿vale? Le pongo un último ejemplo y ya está, ¿vale? Por si no ha quedado muy claro. Soy aquí... Mira. Y ya he pasado a mejorar esto de la calabaza. Se deshabilita al recibir desde... Voy a poner... Voy a poner el... Canal... Eso es el canal 2, ¿no? Mira. Con este botón te invito a deshabilitar eso, ¿vale? Pues se habilita el generador. Se deshabilita al canal 2. Y además se va a habilitar también... Desde que dan 5, ¿vale? Para que... Es que este es este botón, ¿vale? Último ejemplo, ¿vale? A ver qué ejemplo puedo poner. Yo qué sé. Voy a ponerlo. A ver... Esto. Ya he transportado, ¿vale? Y algo es... Bueno. Esto es una grieta, ¿vale? De toda la vida de la forma, ¿eh? Y le vamos a poner una grieta... Aquí el... Mira. Aquí, ¿no? Aquí. Dentro de... No. No, si. Entra a la casa, ¿vale? Para que en agua, por lo que voy a hacer ahora. Aquí, vale, mira. Vamos a configurarlo, ¿vale? Grupo A. A ver, esto es lo que he explicado. Grupo A y Grupo A. En plan, esto va a ser el teletransportador. Grupo objetivo del Grupo A. Pues Grupo B. ¿Por qué? Porque ahora, mira. Yo pongo aquí de otra igual. Que sea. Al contrario. Grupo objetivo, Grupo A. Y este es el Grupo B. Queda. Vais a verlo. Yo me meto aquí, ¿vale? Y me meto aquí, ¿vale? Vale. Ahora os voy a hacer... Yo no. No. Debes en otra casa. No. No. O sea. Esto va a estar... No puedo... Desestimado, ¿vale? Desestimado. Se habilita... Al canal 10. Vamos a poner. Vamos a ver este otro botón, ¿vale? ¿Ves? Que no hay, ¿no? Eso después vais a ver cómo se llama. Vale. Vamos a ver este otro botón. Que transmite al canal 10. ¿Vale? Vamos a ver este otro botón. Venga. Link ahí. Suscríbete. ¿Vale? Y ya está. Ahora transmite al canal 10. ¿Vale? Cuando le dé. Y ahora os lo voy a enseñar todo. ¿Vale? Vamos a empezar. Vamos a poner otro botón. Por si no. ¿Vale? No, no. Lo veis, ¿no? Como lo siento. No va. Si va. Pau. La letra. Lo pongo otra vez. Para que te dé que va la letra. Pau. La letra y el sonido. ¿Vale? Vale. Ahora lo ve la puerta. Así, tonto. Madre mía. Madre mía. Que me dejaba la puerta abierta. Y creo que yo casi no la creo. Creo que se ha dejado bien. O se ha quitado lo otro. Porque hay un bug que se quita. Evidentemente. Se ha buggeado. ¿Vale? Se ha buggeado. Se ha buggeado. Me da fail. Si no es fail. Cerrado. ¿Vale? Ya se me olvidó. Hasta que cada uno haya puesto. Cada uno de los cuatro. ¿Vale? ¿Vale? Y ya está. Vale. Esto ya está tío. Vamos a hacerlo. ¿Vale? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? Hola. ¿What? Vamos a abrir. Vamos a abrir los botones. Y vamos a ver si va. Vamos a ver si va. Sin ningún bug. Lo que siempre. Si va. No va. Y vuelve ahí. El A va. La explosión. El sonido. Y la letra. Otro fail. No me digas. Vale. Si otro. De acuerdo. Bueno. Lo que siempre. Bloqueado. Sin bloquearlo. ¿Vale? Vamos a poner esto. Para que veáis la brillita. No se puede ver brillo. Algo brillo se podrá ver. Vale. Bien. Esto. Mira. No te transporta. ¿Veis? Se ve brillo. No te transporta. Es un bug. Bueno. No un bug. Es que está desactivada. Pero el brillo. El brillo. Sí que es un bug. Que se ve de brillo. Creo. Y vamos a poner aquí. El caos creciendo. ¿Vale? Este va a ser. Por lo que está la grieta. ¿Vale? Para reconocerlo. Lick y suscríbete. Ahí está. ¿Vale? 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 Puedo desactivarla. ¿Vale? Porque. No se puede. Y. Ahora. Me va a teletransportar ahí. De ahí. Si yo quisiera. Que esta grieta. Se deshabilitara también. Porque tenemos que ponerla. En el mismo canal. En plan. La puedo desactivarla. Y que desactivara. El canal 10. Como lo puedo ser. La verdad. Que no es nada difícil. Es fácil. Se pilla el tranquillo. Es fácil. Bueno chicos. Aquí termina. Este video. Tan maravilloso. Espero que os haya servido. Porque. Os espero que os haya servido. Porque creo que. Lo he hecho. Un básico. Pero bueno. Puede ser. Que sirva. De algo. Y bueno. Espero que os sirva. Que sirva para vuestro mapa. O para lo que queráis. Así que. Soy Salary. Y me despido. Y hasta la próxima. Cuando te cuento este baile. Un poquito de reto. Piante. Ok. No. ¡Gracias!